Viene su chevi silberado Allá por Denver, Colorado, lo miran Siempre traigo a el muchacho De buen estilo y muy buen porte al caminar Tiene sangre de Zacatecas Su padre y madre se lo vinieron a dar Tiene la sangre entre sus penas Es calientito si lo hacen enojar Allá por el frigüe Leche viva abramando Hoy ya estaba quemando Siempre viene al tiro Con corrido sonando Al junior va sonando Un saludo al compa Harry Que siga la masa ando como no Música 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 Música